En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com El invitado es José Manuel Martínez Costas, investigador del CICUS. Hola José, ¿qué tal estás? Bienvenido a Querido Mundo. ¿Qué te llevó al mundo de la biología y más tarde a dedicar tu vida a la investigación? Pues yo de niño, en principio, como muchos otros niños, mi vocación realmente era ser médico. Lo que pasa es que me pareció que, de más allá de la responsabilidad, que la salud de alguien pesase sobre una decisión mía. Entonces, como me gustaban muchísimo los animales en general y los marinos en particular, pues me fui aficionando cada vez más a la biología y me metí en esta carrera. En el medio de la carrera me volví a desviar otra vez, me fue la cabeza la parte molecular de la biología. Y entonces, es lo que hice al final, la opción de biología molecular. Y, por supuesto, la intención siempre fue hacer investigación, o sea, descubrir cosas nuevas e intentar generar conocimiento de... Y eso, intentar entender cómo funcionan las cosas. Cursaste tus estudios de biología en la Facultad de Centro de Compostela y los complementaste con una estancia postdoctoral en Oxford. ¿Qué supuso para ti la experiencia de trabajar en un país extranjero y consideras fundamental en la vida de un científico formarse fuera de su país? Yo creo que sí. O sea, para un científico es fundamental por varios aspectos. Uno, por un lado, o sea, formativamente es buenísimo, o sea, compararse, o sea, estar en otros sitios competitivos, ver cómo funcionan, cómo llevan las cosas y compararse con ellos también. Se te quitan bastantes complejos cuando estás en el medio, sí, sí. Cuando de repente tú sales de Galicia, que apareces en un sitio como Oxford y te comparas con la gente que está allí en los laboratorios punteros y realmente no hay tanta diferencia, ¿no? Porque eres capaz de ponerte a su nivel. Y aparte aprendes un montón de cómo se funcionan las cosas allí. Es también muy positivo desde el punto de vista del desarrollo de la carrera también de un científico porque luego, o sea, te facilita muchísimas cosas luego para desarrollar, ¿no? Seguir dando pasos adelante en lo que es la carrera científica, que en España no existe de una manera muy concreta, pero en el resto del mundo sí. ¿Y a nivel personal fue una experiencia positiva también? A nivel personal muy, muy positiva, pero muy positiva, o sea, espabilas de una manera exagerada, ¿no? Y, bueno, aprendes un montón de cosas, estás en contacto con un montón de gente diferente. Gente de todo el mundo, claro, claro, ¿no? Muy, muy positiva. Y también te abre la mente y trataste de llegar al clima, bueno, el clima es muy parecido nuestro, o sea, que no viste problemas. Sí, yo creo que llueve menos allí. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, desde 1926 formas parte del equipo docente de la OSC, universidad de la que en la actualidad eres profesor titular. ¿Cómo se compagina la enseñanza y la investigación? Y a tu juicio, ¿cuál es el nivel de ambas en nuestra comunidad gallega? A veces es difícil de compatibilizar, realmente los que hacemos investigación en la universidad hacemos un trabajo extra que no nos es muy reconocido. Es casi una cosa más vocacional que otra cosa. Por otra parte, el nivel de los que investigan aquí es bastante alto, es bastante elevado. Y, bueno, yo creo que a nivel docente la Universidad de Santiago está muy bien posicionada también en España. Pero es eso, como te digo, si solamente haces docencia, se lleva bastante bien, la verdad, digamos, la carga que tiene un profesor titular o un catedrático. Para compatibilizar las dos cosas depende de la intensidad con la que hagas cualquiera de las dos. Desde el CICUS, hablamos un poco de esta institución, su finalidad y su integración en la red Campus Vida. Sí, el CICUS y los otros centros singulares de investigación que hay en Santiago, el CITIUS y el CIMUS, Realmente fueron, desde mi punto de vista, una bendición para lo que es la investigación en la Universidad de Santiago. Son centros que son fundamentalmente dedicados a la investigación y que se dedican a captar talento y a fomentar la investigación. El CICUS en concreto es un centro multidisciplinar, o sea, hay gente que abarca un abanico de disciplinas que van desde la parte más biológica, que somos nosotros, nosotros digamos que somos los raritos de un lado, de un extremo, hasta gente que hace, bueno, ciencia de materiales casi ya, bueno, bordeando la física. Y todo en el medio hay un gradiente de temáticas diferentes. Y es súper enriquecedor, enriquecedor, perdón, porque no me... Y colaboráis entre los distintos... Salen muchísimas colaboraciones y no solo colaboraciones, sino que aprendes también en los seminarios internos, pues formas diferentes de ver las cosas y de afrontar diferentes problemas científicos, etc. ¿Y este proyecto quién lo financia? ¿La universidad? El CICUS, aunque es un centro universitario, tiene una financiación muy importante de la Consejería de Educación de la Junta, a través de fondos FEDER también, y la verdad eso es buenísimo para mantener una cierta independencia de la universidad y funcionar como centro independiente. O sea, que la Unión Europea también colabora. También colabora, sí. A principios de abril un equipo de investigadores del CICUS, de que tú formaste parte, publicó en una revista de grupo editorial Nature, un interesantísimo trabajo sobre el reciclaje de las mitocondrias. ¿Qué puedes contarnos al respecto? Bueno, este fue un trabajo típico de lo que se hace en el CICUS, donde colaboramos grupos desde la síntesis orgánica a gente que hace química biológica, y nosotros que somos más biólogos, en el desarrollo de una molécula que en principio, bueno, habíamos visto in vitro que tenía una serie de actividades, y al llevarla a las células vimos que marcaba las mitocondrias, y no solo eso, sino que era capaz de hacer también un marcaje que ninguna otra molécula descrita hasta el momento era capaz de hacer, no que era, permite hacer un seguimiento, un reciclaje de todo el material de la mitocondria. Y este artículo, de hecho, es la segunda parte de todo un trabajo que lleva un montón de tiempo, y que viene de hace ya bastante tiempo. Y, de hecho, el compuesto este ahora tenemos varias compañías interesadas en comprarlo, porque es muy interesante. ¿Y solamente con la función de las mitocondrias, ¿producen energía o...? Sí, las mitocondrias son como el motor celular, son las que se encargan de producir la mayor parte de la energía que las células utilizan para vivir. Si tú te cargas la mitocondria, pues se va, la célula se fue. ¿Y su repercusión en enfermedades, quizás? Hay un montón de enfermedades asociadas a mitocondrias, pero muchísimas, y un montón de patologías que están asociadas a la mitocondria, incluso a la buena Alzheimer, un montón de cosas. En diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, situada en el centro de China, la gente se enfermaba repentinamente. El responsable de ello era el SARS-CoV-2. ¿Puedes indicarnos qué tipo de virus es y cuál es, en tu opinión, su origen? Bueno, es un coronavirus, como todo el mundo sabe, que es un virus de RNA de hebra simple, positiva, que es como se clasifica en, bueno, un poco la sistemática de los virus. Es un virus envuelto, lo que hace un poco complicado también a veces en el diseño de algún tipo de vacunas, y el origen es claramente natural. Lo que pasa es que falta por definir un intermediario que no se sabe cuál es. O sea, él viene muy probablemente de un virus, de un coronavirus de murciélago, y debería haber un intermediario que no se sabe cuál es. Entonces especula sobre si podría ser, su origen podría ser artificial, que podría ser creado en laboratorio y tal, y eso parece claro que no. O sea, que alguien haya diseñado el virus y a través de sistemas de genética recombinante crearlo en el laboratorio, eso está bien claro y demostrado que no. Hay una posibilidad que no se puede excluir, que es que alguien estudiando este virus en el laboratorio lo hubiese pasado en células humanas, y lo hubiese adaptado accidentalmente a humanos, y se hubiese escapado de ese laboratorio. Eso, digamos, no se puede excluir, o sea, es posible esa... Es una posibilidad. Es una posibilidad, sí, que existe. Lo que pasa es que sería, bueno, causado por una negligencia muy grande, ¿no? Por parte del operario que pudo haberse infectado un centro de alta seguridad donde se maneja este tipo de virus. La protección es inmensa en esos centros, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy complicado de que algo pueda salir de ahí. Pero, bueno, la posibilidad, o sea, la posibilidad existe. Pudiera ser que eso pasara. O sea, eso puede ser. El que lo hayan creado en el laboratorio, eso es prácticamente imposible. ¿Y tú consideras que todo el problema este de cambio climático tiene alguna repercusión en que aparezcan ese tipo de virus? Incluso más virus en un futuro? Sí, o sea, hay fundamentalmente dos causas, ¿no? Una es la invasión de nuevos hábitats, o sea, de ecosistemas en los que el hombre no estaba y de repente empieza a entrar y hay virus que saltan de ahí a nuestro hábitat después. Y el cambio climático, no en este caso, pero en el caso de virus transmitidos por insectos, es clarísimo, vamos. Hay virus que antes se limitaban a zonas tropicales porque el insecto transmisor estaba limitado a esas zonas y que con el cambio climático, poco a poco, los insectos van subiendo a zonas más templadas y con ellos va el virus detrás. Entonces, hay montones de ejemplo. Si se padece la enfermedad COVID-19, ¿cuál es la naturaleza de la inmunidad que se genera y cuánto dura? Porque ese es un tema que a todo el mundo le preocupa, ¿no? Eso es tema de controversia actual. Realmente no se sabe muy bien, hay que dejar pasar un tiempo para ver cómo va este tema. O sea, hay gente, o sea, se han detectado anticuerpos en muchos pacientes, hay pacientes que han pasado una enfermedad que no tienen un nivel muy alto de anticuerpos, otros que tienen anticuerpos resulta que les baja el nivel de anticuerpos súper rápido. Luego también se especula con que, bueno, se ha demostrado que produce también una respuesta inmunitaria de tipo de células T. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno para el que las tiene, sí. Porque tiene memoria, ¿no? Sí, sí, sí. Que recuerdan el... Las células B que producen anticuerpos también las hay con memoria. Ah, también, sí. El tema es cuál de los dos tipos de inmunidad es más efectivo a la hora de acabar con este virus. Porque este virus, además, es un virus que no produce epidemia. O sea, no hay altos niveles de virus en sangre. Ah. Y entonces no se sabe muy bien tampoco cuál de los dos tipos de inmunidad es el más efectivo a la hora de acabar con él. Pero uno se puede volver a infetar si ha tenido la enfermedad previamente. Es que no se sabe muy bien. Claro. Realmente hay montones de dudas al respecto. Frente al virus se han adoptado una serie de medidas de protección, higiene de manos, mascarillas, distancia social. Pero solo una vacuna eficaz podría poner fin a la pandemia. ¿Qué es exactamente una vacuna y cuántas fases tiene que superar para que su aplicación sea segura y efectiva? Bueno, una vacuna es cualquier tipo de compuesto preparado, incluso un microorganismo, que ha sido suministrado a un animal, que sea capaz de disparar una respuesta inmune, que sea capaz de luchar contra un patoje. Claro, dicho así de una manera... Ya. Las vacunas tardan un montón en desarrollar, un montón de años. De hecho, la media son 8 o 10 años de desarrollo, sobre todo para demostrar la ausencia de efectos secundarios, o sea, lo que es la seguridad de las vacunas. Ya, ya, ya. Las fases generalmente empiezan por una fase preclínica, en la que haces un ensayo en animales, en un modelo animal relevante. ¿Siempre son ratones? No, puede ser otro tipo de animales, depende del virus también. Pero el ratón es el más... Es por el que se suele empezar, porque los pobres son fáciles de manejar, más baratos que otros, fáciles de producir, entonces tienen esa cruz de ser el preferido en los laboratorios. Pero no siempre es así, a veces hay burones también, en este caso. A veces hay burones, sí. No, ya existían, existieron, porque se crearon para el anterior SARS. Ah, para el anterior SARS, sí. Lo que pasa es que, como el SARS se extinguió y nadie quería usarlos, la casa que los vendía, pues congeló a burones. Ahí quedaron. Y no, entonces tuvo que descongelar y tirar con los ratones para adelante. Y esto está raro un poco. De hecho, empezaban a suministrarlos, pues ahora, en verano, no me acuerdo si eran julio o junio, empezaban a suministrar los ratones. Y entonces los hurones sí que se infectaban. Entonces también se usaron en algunas de las pruebas del coronavirus, en concreto. Y así, o sea, tiene que ser un animal que sea susceptible en la infección que tú estás probando. Claro, claro, claro. Y luego pasa la fase ya clínica, ¿qué es cuando pasa a seres humanos? Claro, si el ensayo preclínico en el animal relevante va bien, entonces es cuando puedes ir a un ensayo clínico. Y ahí ya tienes que hablar con las autoridades. Vidas con poquita gente, supongo, ¿no? Con muy poquita gente, con voluntarios, me imagino, además. Sí, son tres fases y cada una vas aumentando el número de... Y ahí acontestas un poquito los efectos que pueden tener, ¿no? O sea, no solamente que relaciona la gente, sino también que tenga efectos secundarios. Claro, sí, sí, sí. Ahí es donde, sobre todo en fase 3, que tienes ya un número muy grande de gente, ahí es donde controlas un poco los... Y a valoras también que pueda tener o no efectos secundarios. Bueno, frente a las formas tradicionales de realizar una vacuna, que puede usar una forma atuada del virus, o utilizar un vector, generalmente otro virus que se elimina la capacidad de réplica. El equipo de investigación que tú coordinas ha desarrollado una metodología propia patentada por la OSC. Explícanosla. Sí, vamos a ver. Nosotros estamos trabajando en algo que no tiene nada que ver con todo esto. Nosotros estamos intentando entender cómo funciona un virus. Vale, que es un virus de pollos, porque somos virólogos de... éramos virólogos de profesión. Y en este estudio, que era un estudio de investigación básica pura y dura, simplemente de intentar generar conocimiento, o sea, de... Te preguntan, ¿para qué vale esto? Pues no vale para nada en concreto ahora mismo, ¿no? Sí, claro. Simplemente generar conocimiento. Ya, ya, ya. Pues nos dimos un poco de bruces con esta... con esta... una metodología, ¿no? Que consiste en que... nosotros tenemos una modificación de una proteína de ese virus con el que trabajábamos que hace esferas de... hace una esfera. ¿Una especie de bola? La proteína hace una esfera. ¿Eh? La proteína hace una esfera. La proteína, sí, se va agregando diferentes unidades de la proteína haciendo una forma esférica. Sí. ¿Vale? Y nosotros somos capaces de hacer que dentro de la propia célula, donde se está generando esta esfera de esa proteína, cualquier otra proteína que a nosotros nos interesa, la célula misma meta la otra proteína en esa esfera y pase a construir también la esfera. Entonces, tenemos una esfera construida en parte por la proteína que hace la esfera y en parte por la proteína que a nosotros nos interesa. ¿Vale? Sí, y mitad. Entonces, estas esferas son... es material particulado que son muy buenos estimulando respuesta inmune. Y entonces, vale realmente esto para un montón de cosas, ¿no? Pero, bueno, una de las cosas para las que vale es para generar vacunas, porque, ya te digo, material particulado es muy bueno generando respuesta inmune. Entonces, lo probamos, o sea, se nos ocurrió la idea de probar su funcionamiento como vacuna y contratamos con unos colaboradores, que son con los que colaboramos ahora también, para probar si funcionaba realmente como vacuna. Y lo utilizamos contra dos virus, contra el virus de la lengua azul y contra el virus de la pestequina africana. Y en ambos casos funcionaban fenomenal como vacunas, dando 100% de protección y, aparte, generando los dos tipos de respuestas. Respuesta tipo B, o sea, de anticuerpos, y respuesta tipo T también. Ah, también. También. Y lo probamos también hace... justo al principio de la pandemia se tuvo que venir un chaval del laboratorio de Londres, porque estaba probándolo también en un modelo de cáncer, de cáncer, un modelo de cáncer de ratón. Sí, en un ratón. Y se provoca también la regresión de tumores que sobreexpresaban un determinado antígeno. Entonces, vacunábamos los ratones contra ese antígeno, con las esferas, y la vacunación provoca la regresión del tumor. O sea, estaba funcionando realmente muy bien. Entonces, esperemos que nos funcione. ¿Y qué fase estáis ahora? ¿En la fase preclínica? ¿Estáis ya haciendo pruebas con vosotros? Pues, te refiero con coronavirus. Sí, con coronavirus. Sí, nosotros ahora lo que hacemos es cargar ahora bolitas de estas con proteínas de coronavirus, y sí, estamos en fase preclínica, digamos que una previa de la preclínica. Estamos inyectando ratones ahora mismo para ver, porque tenemos dos versiones de la... porque están hechas en células diferentes, entonces tienen tamaños diferentes, entonces queremos ver cuál de las dos es más inmunogénica, antes de hacer la preclínica seria, que va a ser hecha en unos laboratorios de Alemania. Y entonces estamos ahora en Madrid, inyectaron ratones con estas bolitas, y estamos determinando cuál de las dos formas es más potente, por así decirlo. Y entonces usaremos ese para hacerla en ensayo serie, que será a finales de septiembre, por ahí. Eso lo hacemos en ratones humanizados, o sea, que tienen el receptor. Y entonces podemos luego suministrarle el virus y ver si realmente están protegidos o no están protegidos. Bueno, y este proyecto además supongo que encontrará con una buena financiación, ¿no? Sí, este... Nos dieron inicialmente un proyecto del Instituto de Saúl Carlos III, que fueron unos 150.000 euros, así que nos daba realmente para empezar. Para empezar. Pues sí, o sea, para empezar y hacer unos ensayos de a ver si la cosa podía tirar o no tirar. ¿Qué pasa, no? Entonces, posteriormente nos dieron otro del Banco Santander y la Crue, también, de 200.000 euros. La Crue, que es la Asociación de Rectores de Diversidades, ¿no? Entonces, ahí ya, digamos, que nos relajó un poquito porque pudimos contratar a todos los que estábamos trabajando en el tema, tanto aquí como en Madrid, porque somos dos grupos, hay un grupo en Madrid que colabora con nosotros, que son los que hacen los ensayos en animales. Y luego, posteriormente, nos dio la Comisión Europea, a través de la, bueno, la EBI, una, la Iniciativa Europea de Vacunas, nos dio otro proyecto que realmente fue muy, muy importante, que nos permite hacer las preclínicas en ratones en este sitio en Alemania. Y en caso de que funcione, también nos subvenciona el ensayo de macacos en Holanda. Eso, o sea, no nos dio el dinero directamente, pero es un pastizal. Eso es buenísimo. Yo creo que es un pastizal y no solo... Significa que creen realmente la vacuna, ¿no? Que las graven, ¿no? Sí, es que, vamos a ver, nuestra vacuna puede funcionar o no, pero el sistema es totalmente diferente al resto. El resto son cuatro o cinco sistemas que son los que se está usando todo el mundo. Y con variantes diferentes, ¿no? Sí, con alguna variante, pero nuestro es totalmente diferente, solo lo tenemos nosotros. Entonces, es una opción más, ¿no?, que puedes añadir a, digamos, la batería de vacunas que se están generando contra Dios. No, no, me parece espectacular, la verdad que sí. O sea, lo hace de todo el mundo porque me parece absolutamente maravillosa, ¿no? A ver, a ver si funciona. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, y ya para terminar, una pregunta un poquito personal. ¿Qué es para ti la felicidad? No me digas, no me digas que la vacuna funcione. No, no, no. Eso sería la, eso es una cosa muy buena, pero no sé, la felicidad con mayúsculas es, no sé lo que es realmente, pero para mí la felicidad es disfrutar las cosas pequeñas de cada día, o sea, estar tranquilo con uno mismo y disfrutar las cosas pequeñas todos los días y nada más que eso. Bueno, José, pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Ha sido un placer haber contigo. Gracias a vosotros. Hoy visitamos la ciudad de Venecia, declarada Patrimonio de la Humanidad Polonesco en el año 1987, debido a su impresionante patrimonio artístico, formado por unas 150 iglesias y más de 500 palacios. El centro de la vida política, social y religiosa de la ciudad ha sido y es la Plaza de San Marcos, un impresionante espacio de forma trapezoidal definida por Napoleón como el salón más bello de Europa. En esta plaza se concentran algunos de los monumentos más representativos de Venecia, como el Palacio Ducal y la Basílica de San Marcos. El Palacio Ducal es uno de los símbolos del poder y la gloria de la República Veneciana, siendo, a lo largo de los años, sede del gobierno, palacio de justicia, residencia del DUS y prisión. De estilo gótico, su fachada más antigua, orientada hacia la laguna de San Marcos, fue construida a mediados del siglo XIV, en 1343, bajo el gobierno de Andrea Dándolo, un hombre de gran cultura, jurista, historiador y amigo de Petrarca. Este frente presenta en la planta baja un pórtico sobre el que se levanta una galería abierta de 71 columnas rematadas con óculos cuadrilobulados. Este criterio de colocar dos arcos en la planta primera sobre cada bóveda de la arcada inferior, tan propio del gusto veneto-bizantino, proporciona al edificio una sorprendente levedad. El diseño de Lausanne, de las baldosas de mármol blanco y rosado, que decora la parte más alta del muro, le da al revestimiento un orientalismo exótico, sin duda, intencionado. No debemos olvidar que la nobleza veneciana, cuya identidad se custodiaba en este palacio, no estaba formada por una historia feudal, ni por una burguesía corporativa, sino por una élite de comerciantes y emprendedores cuyas actividades comerciales se tendrían hacia oriente. A principios del siglo XV se añadirá a esta fachada un balcón central de estilo gótico florido. El área del edificio que da a la plaza de San Marcos es el resultado de una ampliación realizada en el siglo XV por el dux Francesco Foscari, con el fin de establecer en ella el palacio de justicia. El mismo Foscari aparece representado de rodillas ante el león alado de San Marcos en el tímpano de la entrada principal, una maravillosa puerta de gótico tardío, conocida como la Puerta de la Carta, llamada así porque en ella se exponían los decretos oficiales. En el interior del palacio ducal destacan dos escaleras. Una, la escalera de los gigantes, era el lugar en el que se celebraban las ceremonias de entronización de los dux, y que debe su nombre a las colosales estatuas de Meztuno y Marte que la adorna, que fueron realizadas por San Sovino en el 1556. La otra es la escalera de oro con los techos aureos, diseñada por San Sovino. Esta escalera conduce a los aposentos del dux y a una serie de fastuosas habitaciones adornadas con obras de Tiziano, Tintoretto, Veronés y Tiepolo, destacando entre todas ellas el paraíso de Tintoretto, que con sus 22 metros de largo, por 7 de alto, está considerada la mayor pintura realizada sobre lienzo, y que desde finales del siglo XVI adorna el lado oeste de la sala del Consejo Mayor. El palacio se comunica con la prisión a través del Puente de los Suspiros. Pero sin duda el edificio más impresionante de la Plaza de San Marcos es la Basílica, cuya construcción comenzó en el año 828 con el fin de albergar el cuerpo del santo evangelista. Dañada por un incendio, fue reconstruida en el siglo XI por orden del Dux Cantarini, adoptando básicamente su configuración actual. La Basílica sigue el esquema de las series bizantinas, con planta de cruz riega y cúpulas vulvosas, y está adornada con una decoración bellísima de mosaicos y mármoles procedentes de Oriente. En la fachada principal, de 51,80 metros de largo, se encuentran cinco pórticos decorados con mosaicos. El más interesante es el último de la izquierda dedicado a San Alipio, ya que es el único que conserva el mosaico original, lo que nos permite conocer el aspecto de la Basílica en el siglo XIII, con sus cúpulas de bóveda hemisférica. En la parte superior de la fachada se encuentra una terraza desde la cual el Dux y los dignatarios presenciaban las ceremonias que tenían lugar en la plaza. En su tramo central de dicha terraza se halla la réplica de cuatro caballos de bronce cuyos originales, se guardan dentro de la Basílica y que fueron traídos desde Constantinopla, como botín de guerra por el Dux Enrique Dándolo durante la Cuarta Cruzada. En el año 1797 Napoleón se los llevó a París, siendo devuelto a San Marcos en 1815 durante el mandato a los austríacos, pero sin los rubíes que formaban sus ojos. En el interior del templo, más de 4.000 metros cuadrados de mosaicos realizados sobre el fondo de oro recubren cúpulas, bóvedas y paredes, de ahí que se la conozca como la Basílica de Oro. Los primeros mosaicos datan del siglo XI y fueron confeccionados por artesanos procedentes de Bizancio, si bien el arte musivo pronto tendrá en Venecia una floreciente escuela. De todos los mosaicos destacan por su belleza los del atrio, realizados en el siglo XIII, que representan escenas del Antiguo Testamento. Detrás del altar está, sin duda, el mayor tesoro de la Basílica. Es la pala de oro, el retablo de oro, encargada a finales del siglo X artesanos de Constantinopla por el DUS Orseolo I. Inicialmente constaba de paneles de oro esmaltados que representaban en escenas la vida de San Marcos y un pantocrátor. La tabla fue ampliada en el siglo XIII con nuevos paneles procedentes del monasterio del Todopoderoso de Constantinopla, traídos a Venecia de la Cuarta Cruzada. El conjunto actual data del siglo XIV, de 1345, cuando el dogo Dándalo añadió al retablo un marco de plata dorada de estilo gótico y un gran número de perlas y piedras preciosas. Y con esta hora cumbre de la febrería bizantina nos despedimos de la ciudad de Venecia. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.